¡Ay, no! ¡Esto no es! ¡Hola! ¡Esto es la Torra! ¡¿Por qué la Torra viene?! ¡Pero de ahí me vale! Estoy apoyada, pero... ¡Vale! ¡No, dale! ¿Qué pasa? Eh... ¡Ahhh! ¡No te quiero! ¡Bien! ¡El torte! ¡El torte! ¡Bajerito vaquero! ¡Vete a las vacas! ¡Bajerito vaquero! ¡Vete a las vacas! ¡Vete a las vacas! ¡No te estés enredando por las muchachas! ¡Anda y salero! ¡No te quiero! ¡No le digas a nadie cuánto te quiero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vame, amiga! ¡Vame, amiga! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Hazate con mi amante si yo me muero! ¡Oh, oh, oh! ¡Anda y salero! ¡No le digas a nadie cuánto te quiero! El mundo es redondo como una bola El mundo es redondo como una bola Como una bola Pero también te acerco en la llora No le digas a nadie cuánto te quiero El dinero es redondo para que ruedan El dinero es redondo para que ruedan Pero también te acerco en la llora No le digas a nadie cuánto te quiero La despedida cantó de mis cantares La despedida cantó de mis cantares, de mis cantares Mi corazón se pierda, toma la llave No le digas a nadie cuánto te quiero No le digas a nadie cuánto te quiero Anda y caer, no le digas a nadie cuánto te quiero 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 Gracias.